Realmente he venido muchísimas veces a esta provincia. Tengo recuerdos inolvidables de participación, de buen recibimiento, cariño y el amor que nos brindan y el respeto sobre todo a las abuelas de Plaza de Mayo en una tarea que ya va a cumplir 42 años. El éxito ha sido encontrar estos 128 nietos que ya tienen su identidad clara, su vida encarrilada, saber quiénes son y su futuro en las decisiones personales de acuerdo a sus vocaciones y salvados del no ser, cosa muy importante. Siempre nos preguntan qué pasará cuando no esté ninguna abuela y ya tenemos en nuestra comisión directiva formalmente nietos, nietos que nos dan su voz renovada, sus consejos jóvenes, lúcidos, y nosotros ponemos nuestra experiencia y le aclaramos siempre que mientras exista una abuela, manda a la abuela. Y estar hoy conociendo a este joven gobernador, yo pensé que me iba a encontrar con un señor con canas, ¿no? Eso es muy bueno porque no es que los que tenemos canas somos malos, sino que la fuerza que tienen los jóvenes en general es muy contagiosa y además lo hacen ya con la sabiduría de una experiencia, ¿no? Ambos autoridades que hemos conocido. Y, bueno, me van a hacer hacer de actriz. Yo me siento muy cómoda haciéndolo porque siempre quise ser actriz. Entonces, cuando era chiquita, por supuesto, jugando. Y voy a hacerlo con mucho gusto para lo que sirva. En nombre de las abuelas, la abuela Buscarita, ella también encontró su nieta, ella está arraigada en la institución y somos las más activas porque las abuelas que estamos somos seis, nada más, las presentes. Hay otras enfermitas, otras que ya no están. Y, bueno, vamos a seguir con bastón. Y yo digo una cosa, ¿no? Cuando me preguntan el bastón, nada, es porque nunca nos arrodillamos. Nunca nos arrodillamos. Gracias. Gracias.